a mí a mí no 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 Bueno, creo que jugamos con la defensa convertido en la segunda mitad Y eso nos ayudó a coger una ventaja más grande Para ayudar a la victoria en la equipo Gracias por el equipo de Chani Te habíamos fajado a ti con los hombres altos de ese conjunto ¿Cómo te preparaste para hoy? Bueno, con Charly, Bo y Pandi son dos jugadores que son físicos abajo Especialmente con el Pandi Que es un jugador que más alta altura Tiene que hacer mucha fuerza para poder montar So, era un jugador bien, abajo bien duro, muy difícil Bueno, con la defensa eso me ayuda, eso me ayuda ¿Cómo es el trabajo, indudablemente, el gran trabajo de Amaury Fermín De Jogando al Suelo? ¿Cómo es todo el conjunto de esa mesa? Actamos más como equipo, como debe ser Antes los primeros tres partidos que nosotros jugábamos Nosotros en medio inseguros, en medio fácil Nosotros estamos dando confianza en el compañero Por este partido, creo que estamos más confiados Estamos más seguros de nosotros ¿Te sientes bien? Sí, nos sentimos bien ahora Estamos en 4-1 Hace seis años que no estamos en esa posición Estamos felices por ahora Pero dejamos de trabajar más bien